¡Espere! ¡Espere! ¡Daténgase! ¿Pueden me ayudar? Yo no hablo portugués. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En Guatemala. Hay un pueblito a unos kilómetros adelante. ¿Me ayuda, por favor? Claro, venga, hace frío. Súban. Póngase esto. ¿A dónde va? A mi casa. No es la primera misión complicada que tengo. He perdido buenos hombres porque alguien no me dijo a qué me enfrentaba. Y aquí sigo porque a eso me dedico. Es mi trabajo. Pero eso... Y esto cae en otra categoría. No crea que voy a desistir. Si hace otro intento, quiero estar ahí. Y yo opino que debe conseguir un equipo más preparado porque si esa cosa reaparece, tendrá a muchos profesionales con los pantalones mojados. Señor... Chiapas, México. Chiapas, México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!